Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante de este jueves. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, anunció que ya se tiene un plan B para dotar de agua a León y este vendría a suplir a la presa El Zapotillo. Explicó que ya hay una solicitud de cita para plantear este proyecto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto surgió en mesas de trabajo jurídicas y técnicas entre el municipio a través del sistema de agua potable y el propio estado junto con la Comisión Nacional del Agua. El mandatario señaló que buscará que la siguiente semana que pueda encontrarse a López Obrador en el tianguis turístico de Yucatán, le pueda plantear personalmente la urgencia de la cita. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-gto.gov.me. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Hace tres semanas, una familia fue agredida por un grupo de 10 policías a bordo de dos patrullas en la colonia Convive, en León. El hecho fue registrado luego de que reportaron una agresión por parte de una pandilla en Balcones de la Joya que arrojó piedras a su vehículo. La madre de familia, que omitió su nombre por miedo, dijo que no es la primera ocasión en la que los policías los agreden y buscan detenerlo sin motivo. Las víctimas señalaron que ya presentaron una denuncia penal por agresiones y robo asentada en la carpeta de investigación 1139-74-21. Sin embargo, dijeron que no avanza y tienen miedo de represalias. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Un tráiler cargado de bultos de cemento fue impactado por el ferrocarril. Estos hechos se registraron a las 8.15 de la mañana del jueves en el cruce de los bulevares Timoteo Lozano, casi esquina con Francisco Villa, a unos metros del Parque Estiva. Testigos aseguraron que el tráiler salía del Parque Industrial y al cruzar quedó en medio de las vías y en eso fue impactado en su costado derecho. De inmediato se movilizaron cuerpos de emergencia y le brindaron la atención a los dos tripulantes del tracto camión. ¡Suscríbete al canal!